Francisco envió un mensaje claro a los superiores de las congregaciones religiosas italianas con los que se reunió en el Vaticano. Les dijo que lo más importante es que en sus comunidades se viva en primer lugar la fraternidad y que entre ellos no haya chismorreo. Francisco dijo a los religiosos que para vivir la fraternidad en su comunidad es importante que haya entre ellos una confianza total. Francisco dijo que los religiosos pueden enseñar a la Iglesia y a la sociedad qué es la fraternidad, porque tanto en sus comunidades como en las familias no se elige a los hermanos. Dando testimonianza de fraternidad, que es posible vivir juntos como fratellos en la diversidad. Esto es importante porque en la comunidad no se es elegir antes, se encuentran con personas diferentes por carácter, edad, formación y sensibilidad. Y también se trata de vivir como fratellos. El encuentro del Papa con estos superiores de congregaciones religiosas se realizó a las puertas del año dedicado a la vida consagrada. Comenzará el próximo 30 de noviembre y se clausurará el 2 de febrero de 2016.